Sacudón en Mega por lo que sucedió con María José Quintanilla. Todo quedó grabado. Mega quedó conmovido por lo que sucedió con María José Quintanilla en el programa de paseo. La reconocida conductora vivió un sentido momento en el ciclo cultural tras conocer la historia de Jazmín Arellano, una joven con discapacidad visual que fue damnificada por los incendios en la región de Valparaíso. En un registro, Arellano le contó a María José Quintanilla y a los televidentes de Mega que lo había perdido todo en los incendios que azotaron la quinta región hace semanas. Soy una de las damnificadas de los siniestros de Viña del Mar, dijo. En esa línea, la joven aprovechó las cámaras de Mega para demostrar su talento para el canto con el fin de poder ayudar a su familia. Les quiero pedir ayuda a través de mi voz. Cantar, ganar dinero y así ayudar a mi mamá y a mi familia para parar esta casa, manifestó Arellano, quien también reveló sentir admiración por la animadora. Emotiva invitación. Con la intención de colaborar con la joven, el programa de Mega le entregó un teclado nuevo, mientras que María José Quintanilla la invitó a cantar con ella en uno de sus conciertos. Yo quería pedirte si es que tú quieres ir al Patagüal a cantar conmigo el 7 de marzo. ¿Te gustaría? Vamos con banda en vivo, dijo la animadora. Una artista de tu talla, merece estar en escenarios grandes, agregó. Ante la propuesta Jazmín, totalmente emocionada, respondió, me gustaría ir demasiado. Vamos a vivir una jornada bonita, de música, de amor y empatía, cerró.